Último momento Un poco de la pancata 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 Es un detalle artístico Bueno, tiene detallitos Yo le había hecho un degradé acá Una pancata así Bien pintado Mirá la carita cómo está Bueno, es única En su estilo Que tiene ojos Los ojos le quedaron de saloneso Amarillas las leyes Sí, Paco, tenía que sacar bien Bueno, pero no Técnica Vamos a doblarlo Ay, ay, ay No Ay, no 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 Ahí la agarró Ahí la agarró Ahí la agarró Y baila cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Y dice que puedo Pechito con pechito 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 pechito con pechito Y esto se va a pasar en el 15, ¿no? Que pasen una linda noche Y con tu familia Y con tus seres queridos Y te quiero muchísimo Y gracias por los aguantes Y por los teres Y por el momento de risa Ah, y a Facu y a Piti Eso, un desastre para hacer pancarta Dios mío, yo tuve que agarrar Y empolijarle todo Ah, bueno, Brisa y Katy Y bueno, ellos hicieron bien la pancarta Pero bueno, yo tuve que arreglar Y encima Facu llevó la pancarta Y es un desastre Por eso tu pancarta está toda manchada Facu, Martín, tiene la culpa Adaya Bueno, Sol, sabes que te quiero muchísimo No te conozco hace mucho Pero la verdad que en el poco tiempo Que estuvimos juntas Me cajiste re bien Bueno, espero que te guste tu pancarta Me costó mucho hacer las letras Porque nunca hice letras Espero que te guste Y la carita pervertida Sabes que te quiero mucho No tuviste muy buena suerte Porque todas las veces que yo fui a ayudar En tu pancarta llovió Pero creo que el único día que no fui No llovió Pero espero haberte ensuciado mucho Porque yo no me tenía que ensuciar Y me asociaste igual Pero bueno, te quiero muchísimo Feliz cumple Bueno, en primer lugar Muy feliz cumple, Sol Gracias por las vivencias juntos Y bueno, gracias por tu amistad Feliz 15 Felicidades, Sol Espero que la pase bien Y que todos tus deseos se cumplan Te quiero mucho Bueno, que es la nena más linda, hermosa de la casa Que la queremos muchísimo Y una bendición Que esté siempre con nosotros Con esa sonrisa La alegría que nos ilumina siempre La queremos mucho Y ahora nadie te ve Buenas noches Tengo un cumpleaños Y quiero que sepas que Te deseo todo lo mejor en tu vida Te quiero mucho sola No pasa nada, mi reina Decirle, te quiero mucho, tía Soy Decirle Te quiero mucho Mi tía Soy Dale un besito así Con la mano así Paco, ya me vas a pedir algo Paco no quiso saludarme Y tampoco me dijo feliz cumpleaños Te dije sí ¿No? Sí, te dije ¿Y vení? No, ya te dije Deja mentir Deja mentir Ay No, ya te dije No, ya te dije No, ya te dije